¡Suscríbete al canal! No, usted está tandeando muy mal. ¡Qué horrible, Mónica, hablar tanta tontero! Nunca me pasó esa plata a un pañal. Espérate, Mónica, porque estoy hablando yo. Perdón. Y ella está hablando pura incoherencia, de verdad. ¿Y ustedes siempre se han llevado tiempo? Pensé que iba a tener un matrimonio para toda la vida. Cuando me junté con ella, no la quería. ¿Y para qué se juntó con ella? Lo que no escuché en mi casa, en mi pareja que yo tenía, lo encontré en ti. Ella me buscó y después mostró su verdadera cara. Yo no puedo creer que en 2024 estemos escuchando esto. Yo me casé a los 15 años y ella se metió con mi marido. ¡Qué ridícula! No, usted está tandeando muy mal. ¡Qué horrible, Mónica, hablar tanta tontero! Nunca me pasó esa plata a un pañal. Espérate, Mónica, porque estoy hablando yo. Perdón. Y ella está hablando pura incoherencia, de verdad. ¿Y ustedes siempre se han llevado tan bien? Después de solo un año de matrimonio, Graciela quiere el divorcio para iniciar una nueva vida y ser libre. ¿Quiere ir a Oscar? Muy buenas tardes, ahora la sesión, Doña Graciela y Don Oscar. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso, Doña Graciela? Vengo a pedir mi divorcio. Quiero salir hoy día, señora Carmen Gloria, de aquí libre. Divorciada. Divorciada, después de 25 años quiero salir libre de aquí. Muy bien. ¿Y por qué está tan decidida? ¿Por qué? Porque encontré, tengo mi pareja, tengo un guatón de 8 años, que es lo que más quiero en este mundo. Un hijo de 8 años. Y es lo único que quiere que su mamá y su papá se casen y poder terminar mi vida al lado de mi compañero de vida que tengo ahora. ¿Y hace cuánto tiempo que está con él? 14 años. ¿Y cuánto duró la relación con Don Oscar? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Tampoco? ¿Y por qué? Por muchas cosas, por su celos, su desconfianza, su maltrato. ¿Hubo hijos? No, con el favor de Dios no. Dios sabe por qué hacer las cosas de repente. No hay hijos, entonces debería ser más fácil. 14 años de separación de hechos, supuestamente no hay nada. Usted tiene una nueva relación y un nuevo hijo con el que quiere formalizar. ¿Qué opina, Don Oscar? Bueno, ella, para eso, ella fue la que cuando empezó esta, ella me buscó. Cuando empezó lo nuestro a través de eso, ella me buscó y después mostró su verdadera cara. ¿Usted dice que ella fue la que dio el primer paso para que ustedes tuvieran una relación? ¿A eso se refiere? ¿Y qué tiene eso de malo? Todo viene un comienzo desde ahí. Podría contar el comienzo porque todo esto empezó a suceder. Cuéntame. De la historia que viene esto. Lo que pasa es que yo, ese tiempo, vivía en Valdivia. Me vine acá, por lo menos tenía a mi hermana, que realmente era un matrimonio. Y mi hermana eran amigos con ella y con su esposo que tenía actualmente antes. Estaba casada. Claro, vivía con alguien. Y entonces cuando yo, claro, eran amigos ellos, y yo andaba el soltero que estaba por ahí. Entonces, de repente, a lo mejor vería algo en mí, no sé. Y empezó siempre a irme a allá. Cuando vivíamos acá arriba, como era amiga de mi hermana, entonces iba a arreglar la camita a veces, le dejaba una cartita debajo, siempre me andaba buscando. Entonces, ¿después qué pasó? Que ella me llamaba a donde estaba en trabajo y yo trabajaba con su marido ahí. Y yo un día la reté, le dije, no me llaméis, tú tienes tu pareja. ¿Perdón? Entonces, me llaméis, le dije yo, tú tienes tu pareja allá y yo no puedo meterme ahí en esa relación. Si yo me fijé el tipo, era porque mi casa, mi pareja que yo tenía, no tenía lo que... Porque cuando una mujer le dicen buenos días, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? Eso a uno como mujer la hace sentir bien. Yo me empecé a involucrar contigo, pero yo quise involucrarme contigo. Yo contigo pensé y iba a tener un matrimonio para toda la vida. Pero lamentablemente no fue así. Yo pensé lo mismo. ¿Por qué no decís cuántas veces me pegaste? Yo pensé lo mismo, pero estoy cortándolo al principio. Estoy contando al principio cómo va la historia, para ir a través de eso. Pero yo no te busqué, fuimos los dos. No. ¿Por qué me echaste la culpa a mí que yo te busqué? Pero mira, si tú me buscaste. Ay, por Dios. Si no eres un niño... Pero si yo te dije esa vez, porque yo cuántas veces te dije, incluso me andaba con alguien para darme una cita a tal parte. Perdón, yo nunca usé a nadie. Mira, sé bien hombrecito. Yo también me equivoqué. Yo sé que tenía a mi pareja y debería haberla respetado. Pero cuando uno tiene una pareja y no recibe lo que uno quiere en esa pareja y lo encuentra en otra persona, una mujer cambia. Tú me diste, me enseñaste a ver, de otra manera, es bonito escuchar que a una mujer le digan buenos días, ¿cómo te sentí? Lo que no escuché en mi casa, en mi pareja que yo tenía, lo encontré en ti. Cuando decidimos casarnos, me casé contigo porque pensé que le iba a dar un hogar a mis hijas estable. Pero déjame contar la historia. Me casé esperando tener un matrimonio para toda la vida, pero me equivoqué. Tratando de interpretar el enojo de Doña Graciela. Claro. ¿Qué parte lo comparto? Eso es lo que ella dice. Señor, pero si no ha terminado. No ha terminado. Insisto, en parte comparto en el enojo la molestia de Doña Graciela. Porque a usted nadie lo llevó obligado al registro civil a firmar. No lo llevaron con los ojos vendados, secuestrados y le tomaron la mano y firmaron ahí. Entonces, sí, a lo mejor ella dio el primer paso para la relación, pero se necesitan dos para bailar tango, caballero. Esto no fue una decisión unilateral, fue una decisión de ambos. Entonces uno se hace cargo de las decisiones que uno toma. Usted terminó vinculado emocionalmente con una mujer que estaba casada en ese minuto y el 50% de la responsabilidad es suya. Sí, no, sí, yo también, yo entendía eso, pero uno después con el tiempo se va como metiendo a esto, como que se va como encariñando con algo. No, 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 no. Entonces uno se va por ese lado. Más excusa. Nadie hace lo que no quiere hacer, señor. Entonces eso es lo que a mí me pasó, porque de ahí empezó todo eso y después, claro, formamos lo que es la parte de juntarnos, pero había, yo realmente cuando me junté con ella no la quería, no tenía cariño por ella. ¿Y para qué se juntó con ella? Pues se había quedado sola con los dos niños. ¿Y era problema de ella, no problema suyo? No, pues por algo ahí estoy yendo los dos y yo había metido la pata. Usted tomó la decisión. Yo había metido la pata. No, 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 no. Entonces por eso tenía que aprechugar como hombre. No estoy de acuerdo con usted. Y de ahí... Qué feo lo que está diciendo. Es que si usted me está hablando de hombría, yo escucho bien poco hombre lo que acaba de decir. Pero es que yo estoy hablando lo que es la verdad, yo no estoy mintiendo acá. No, está echándole la culpa al resto de sus decisiones, eso es lo que está haciendo. No es eso, estoy viendo que ella otra vez, yo quiero contar mi historia y me la escuchara todo lo que quisiera contar. Pero usted lo único que está haciendo es echarle la culpa a las... Que por la señora terminó vinculada con ella, que por la señora terminó casada con ella, que por la señora se fue a vivir con ella. Y usted es una veleta. Si no, dejémoslo hasta ahí, no. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo? Sí, nos dejamos ahí. No puedo seguir más con eso. Pero es que caballero, usted tiene 53 años. A los 53 años uno no puede andar diciendo, oh, yo me terminé saliendo con esta persona porque él me miró y me coqueteó y yo no me quedaba otra que salir con él. Sí, yo terminé casándonos con él porque él me dijo que nos casáramos, entonces yo me casé con él. Es que yo terminé viviendo con ella porque me daba pena que estuviera sola, entonces me fui a vivir con ella. 53 años y es casi incapaz. Pero es que va a ser difícil de contar lo mío. Todos los seres humanos somos responsables de nuestras decisiones. Nadie puede forzarme a nada. Y acá hay harto más de lo que van contando. Estamos viviendo con el principio de esta historia. Pero esto después se torna mucho más difícil. Parten viviendo. Se terminan yendo a ir juntos después de muy poco tiempo de conocerse, ¿no es así? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, empezó en poco tiempo, como le digo. A través de eso no duró mucho la relación. Y eso es lo que pasó. Después ya me decepcioné de todas las cosas que pasaron. Y ella cambió, porque primero fue una persona muy cariñosa y después cambió. ¿Y qué cambió? Ya no era la persona que uno conoce en principio con el cariño. Cuando preguntaba si uno venía a su trabajo, te esperaba, siempre era la persona que estaba ahí. Entonces después ya fue cambiando, ya fue como siendo una persona diferente. Ah, y lo otro, después fuimos al sur. Y cuando fuimos al sur, conoció a mis papás. Pero me vio la condición que yo no era una persona de tener. Y de ahí ella... ¿Cómo una persona de tener? Porque yo era una persona que no soy de tener allá en el sur. ¿Quién es de tener? Mis papás son pobres. Y si era bien raro, mis papás son, éramos gente pobre. Ah, como que no tenía la condición económica que... Claro, a lo mejor ella vio eso. Si yo vivía en campamento cuando nos conocimos... Y después cuando volvimos... ¿Me iba a casar contigo por interés? Cuando volvimos... ¿Interés de qué? Si yo no... Yo vivía en campamento. ¿Tú sabías lo que es vivir en campamento? No sabías lo que es vivir en campamento. ¿Ah? Yo cuando volvimos ya cambió su actitud de ella. No era la misma. ¿Cómo no iba a ser la misma? ¿Por qué iba a ser la misma? ¿Quién llegaba a la casa y tenía que tenerle el almuerzo servido? Pero cuando veníamos ya en el bus cambió... Ah, por Dios. Cuando veníamos del sur. ¿Cómo? ¿Cambió en el bus? Sí, bueno, yo ya empezó... ¿Qué cambió en el bus? ¿Qué te pasa? No sé, ya no hablaba, ya empezaba a ser como algo... No sé, como que se decepcionó de algo, no sé. ¿Pero cómo sabe usted que cambió en el bus? ¿Qué pasó en el bus? Yo era la misma persona cariñosa, como le digo yo, que éramos cuando estábamos los dos y que viajábamos contentos y después ya volver para acá no éramos los mismos ya en el sentido. No había nada de contigo. ¿Pero usted es la misma persona que me acaba de decir hace dos minutos que usted se fue a vivir con ella por pena? Mire, si yo le estoy diciendo, yo cuando me junté con ella no la quería. ¿Y entonces cómo quiere que lo quisieran? Pero entiéndame, yo no la quería, yo. Ah, pero ella tenía que quererlo. Ella tenía eso, por eso le estoy diciendo. ¡Ay, no puedo creerlo! O sea, yo no la quería, pero ella cómo no me quería a mí. Me cuidaba, me tenía la comida, cuando yo iba a trabajar. ¿Y después qué pasa cuando ella dejó de hacerlo? No, si estaba todo bien, iba todo bien ahí. Si había de eso, si eso no es preciso que te tenga todas las cosas carratas. Si realmente uno entiende cuando la persona hay ese cariño, entendemos eso, pero ya cuando hay algo que se aleja, uno igual entendiendo por qué se está como haciendo diferente. A eso ya va notando una diferencia. Yo no puedo creer que en 2024 estemos escuchando esto. O sea, usted me está tratando de hacer creer, entender a mí. Claro. Me está tratando de que yo entienda de que usted obviamente no la quería, no estaba enamorado, pero usted esperaba que ella sí lo quisiera y que lo atendiera como tal. Y alguna cosa rara le pasó a ella que dejó de atenderlo. ¿Eso? Empezó a cambiar después porque ya no era la misma persona. Hay un cambio. Esa es la pareja cuando empiezan a cambiar, ya algo está pasando. ¿Y qué hizo usted cuando ella empezó a cambiar? De ahí uno empieza, viene la duda de muchas cosas. ¿Como cuáles? De repente los celos, a lo mejor estaba conociendo a otra persona. Pero si usted no la quería, ojalá que hubiera conocido a otra persona. Pero no, por eso después, eso es lo que estoy diciendo, después yo empecé a encariñarme con ella. Por eso que después me puse un poco difícil, porque ya empecé a encariñarme. Porque ella ya empezó a cambiar después. Entonces yo me encariñé. Todo este relato, Carmen Gloria, es para justificar lo que viene ahora. Lo que él refiere es que cuando parten esos celos y se puso raro, se puso violento, ¿no es así? Sí, si hay eso, claro. Si uno igual, como digamos, empieza las peleas, todo eso. Si uno está de acuerdo con eso. Porque, ¿qué pasó? Todo esto cambió. Y entonces ya quedé. Como toda la ilusión que yo tenía, conocí a una pareja, dije yo con esto a mi pareja, por algo le habíamos casado, para vivir toda la vida. Esa era nuestra acción de nosotros. Nunca había pensado que esto se iba a romper. Y el descariño de ella produjo su rabia y una cosa llevó a la otra y llevaron los golpes. Y ahí empezó todas las cosas a cambiar de una manera que realmente ya no se dieron. Ya para mí, después, cuando ya al final tuve que tomar la decisión de irme, pasó porque las cosas ya no estaban bien. ¿Pero y por qué te fuiste? Me fui porque las cosas no estaban bien. ¿Pero y por qué más te fuiste? ¿Había peleas? ¿Cuántas veces no me pegaste? ¿Por qué mis hijas no te quieren? Sí, entiendo. Tuvimos ese problema, ¿cierto? ¿Cuántas veces mi hija se tuvieron que esconder porque yo me equivoqué como mamá porque pensé que tú ibas a ser el padre que mis hijas no habían tenido? ¿Tú crees que mis hijas se sienten orgullosas de saber que tú estás aquí al frente mío, al lado mío? ¿Ah? Este caballero no se da ni cuenta. Tu familia, Virgen, tu familia que tú tengas y tus hijas no pasen y no vivan lo que mis hijas vivieron. Ojalá que a tus hijas jamás le levante un hombre la mano, vas a saber lo que se siente. Porque yo tengo muchas secretrices y tengo harto dolor porque mi hija no tenía por qué vivir todo lo que vivieron por culpa tuya. Pamela, si uno analiza el relato de él, pasa, pasa. ¿Es de libro? Sí. ¿Es de libro? ¿Hay una cosificación? ¿Le presta inutilidad? ¿No hay amor? ¿Hay posesión? ¿Posesión de este algo que llegó de regalo? Ella se separa, él se va a vivir a su casa. Entonces, y palabras de él. Bueno, yo pensé, yo estaba solo, mejor me iba a vivir con ella. Después se pone celoso y no solo justifica la violencia, la valida como, mira, esto es algo que pasó, como una consecuencia nomás, sin hacerse cargo en ningún punto de los niveles de violencia a los que él llegó. Y yo cambiaría, fíjate, esos supuestos celos, porque es en el fondo un sentido más bien de pertenencia. Esto que me presta inutilidad a mí es mío, no me lo vengan a sacar. Y dejo de esta inutilidad, ya no me funciona, por lo tanto, golpeó. Y no solo eso, después, refiere que se va al sur y por culpa de ella, nuevamente, nuevamente cae en el alcoholismo, ¿no es así? Sí, voy con una depresión. Nunca sabía lo que es depresión, no había sabido lo que era esa parte, pero ahí viví una depresión. Y la depresión después me llevó al alcoholismo. Ay, yo no tuve depresión. Mis hijas no estuvieron en psicólogos más de un año para olvidarse cómo le pegaban a su madre, para esconderme los machucones que tú me dejabas para que ellas no lo vieran. ay, yo no estuve. Yo tuve más de un año con mis hijas en psicólogo para volver a ser la mujer que soy. Y gracias a Dios tengo mis hijas y tengo un compañero de vida ahora que sabe valorar lo que quiere. ¿Es normal, Pamela, este autocentrismo de las personas violentas? De creer que lo de ellos es lo más importante, de ver el daño que a ellos les causa, el dolor que a ellos les causa con total indiferencia de lo que está diciendo y relatando doña Graciela, que es el daño que se causó a ella, a sus hijas y a todos quienes vivían ahí en esa casa. Las personas cuando ejercen violencia a esta manera y cosifican tanto a otra persona. Esa persona no tiene sentimientos, emociones, traumas, ni siquiera decisión. Era un objeto que él dejó de servirle. Entonces, es su dolor el que importa, es a él al que dejaron de servirle, es él el que lo pasó mal, pero acá no hay una gota de arrepentimiento. No, sigue pensando que era la víctima de este relato. Que es una consecuencia de lo que pasó y que él debería estar sufriendo por esto. Cuando lo que tenemos acá es una mujer que lo pasó muy mal, que le costó mucho rearmar su vida, que supo buscar ayuda, afortunadamente, en el minuto, que tuvo ayuda de otra mujer, como siempre, una amiga que apareció ahí a acompañarla y que, después de todos estos años, viene ahora Carmen Gloria, ¿sabes por qué? Porque sus hijas están grandes, porque tiene una pareja, porque tiene un hijo, porque quiere casarse, porque quiere cerrar por primera vez todo esto que durante mucho tiempo se guardó. Por eso que ya parte de esta audiencia diciendo, quiero salir de acá libre, porque es libre en muchos aspectos. Es libre no solamente como Estado civil, es libre también de un pasado, de un calvario, de cicatrices, de heridas. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Por el otro lado, vemos a alguien que sigue siendo víctima. Él está acá muy dolido porque como su ex mujer lo llamó después de 20 años para decirle que quería el divorcio, tuvo problemas con su actual mujer. Es que mire, yo quizás no es que esté dolido, lo que pasa es que para mí, yo ahora que llegué acá, esto empezó a revivir para mí. Yo ya estaba como, entonces ahora y por eso conversaba esto y yo empecé como a revivir esto de nuevo, empezó a llegar a mi conciencia lo que realmente se había quedado ya. Entonces a lo mejor le vamos a hacer un gran favor poniéndole punto final a esa historia. Y yo, como lo que dijo ella, también venía eso, digamos que esto tiene que quedar libre, que digamos cada cual divorciarnos. Esa, eso yo también era mi intención de mierda. ¿Algo más, Pamela? Sí, la señora Magali está entera, firme. Graciela. La señora Graciela está entera, firme. Le costó mucho, insisto, estos fueron años de buscar rearmarse y volvía, porque además en su historia de vida se le hacía difícil. ¿Sabes qué? Necesito destacarla porque cuando hay personas que tienen historia de vida como la de ella, no voy a entrar en detalles, pero ella básicamente crece sola, pasan la vida entera cayendo en situaciones difíciles, pero muchos no se paran. Ella decidió hacer el cambio y lo logró, por más que le costó, lo logró y hoy lo tiene. Hoy está bien, sus hijas trabajan, viven cerca de ella, logró eso que a veces parece imposible. Por otro lado, me preocupa mucho usted, me preocupa que siga diciendo que sus problemas con su actual mujer tienen que ver con una ex mujer de hace 20 años, que sigue siendo una víctima de esta situación simplemente porque le están pidiendo el divorcio, que nada de lo que pasó fue culpa de usted para pararse de frente. Igual yo estoy diciendo, yo también voy a poner mis excusas, mis culpas también, porque si uno nunca digamos va a ir haciendo todo y que todo es bueno para mí, yo también uno comete su error y también cae en esa parte. ¿Cuál fue su error? Su error es como lo que dice ella que también a lo mejor de vez en cuando la golpeé, ella está todo de acuerdo con eso. ¿Error? Claro. No, no es un error, es un delito. Es que pasó en el momento cuando estábamos en la situación. Es un delito. Sí, pero uno se bloquea en esta parte cuando está en un principio. No, la ley no considera esos bloqueos, señores, es un delito y punto. Y eso, claro, yo sé que también a través de esa situación. Esos bloqueos no existen. Las personas que son violentas son violentas porque eligen ser violentas. Por más que estemos enojados, frustrados, angustiados o muy mal porque no estaba la persona cariñosa que usted esperaba, la violencia es un delito como dice Carmen Gloria y es una decisión. No es que uno no se dio cuenta que fue violento, eso no pasa. Y por eso es delito, porque el delito es la presencia de dolo. Uno conoce lo que hace, sabe lo que hace y quiere lo que hace. Sí, no, si está bien, si no está de acuerdo con eso. Cuando una persona no asume sus actos como una decisión propia es muy difícil que los cambie. Lamentablemente. Una luz de alerta para quien sea pareja de este caballero hoy en día. Muchas gracias, Pamela. Divorcio propiamente tal. No hay hijos en común, no hay nada que hablar respecto a pensión de alimento, relación directa y regular. Hay un solo bien adquirido durante el matrimonio que es la propiedad de la señora, pero fue adquirido en virtud del artículo 150 del Código Civil, por lo tanto, es de ella y de nadie más que ella. En conclusión, ella renuncia a los gananciales para quedarse con su patrimonio reservado, supongo. Sí. Y compensación económica es el derecho que asista cualquiera de los cónyuges por haberse dedicado al cuidado de la casa y el hogar, los hijos y el hogar común. Me imagino que ambos renuncian a su derecho a compensación económica por lo corto que duró el matrimonio y la posibilidad de trabajar de ambos. Yo había pensado haberle pedido compensación económica, pero con el favor de Dios no le voy a pedir porque no quiero nada, nada de él. Que esa plata que se la iba a pedir, esa compensación económica, la ocupe en él para que vaya a un tratamiento, se sane y pueda tener su familia que él tiene y que valore la mujer que tiene y sus hijas porque eso te hace falta a ti. Yo lo único que quiero es mi libertad salir libre de este canal y no tener que andar pidiéndole, suplicándole para que me firmara un papel para hacer los trámites de mi papá. Porque ¿cuántas veces no te he rogado o te he pedido porque aquí en este país para la ley usted me tiene que firmar? Pero ya no quiero nada. Porque cometió el error de casarse en sociedad conyugal y la sociedad conyugal sigue siendo para la mujer un yugo. ¿Renuncia a su derecho a compensación económica, caballero? Supongo. ¿Cómo dice eso? No entiendo. El derecho a compensación económica es el que tiene cualquiera de los cónyuges que durante el matrimonio se ha dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común en desmedro de su desarrollo profesional o laboral. Sí, porque yo realmente uno tiene ya una familia y tengo otra familia. ¿Renuncia a su derecho a compensación económica? Sí, yo renuncio. ¿Y usted señora? Sí. Vamos a redactar una escritura de acuerdo completo y suficiente de divorcio como la establece la ley de matrimonio civil para que sean ambos citados a firmarla y luego podamos presentarla al tribunal de familia y así pueda declararse el término de este matrimonio con la declaración de divorcio subinscrita al margen de la inscripción de matrimonio y puedan en el futuro usted que lo desea volver a contraer un nuevo vínculo matrimonial. Y con la consulta que quería hacer la señorita Carmen Gloria yo por la FP de mi papá estoy solicitando una herencia que tengo pero no la puedo solicitar ni la puedo retirar porque él me tenía que haber firmado un papel ante un notario dándome la autorización. sí, lamentablemente por la sociedad conyugal con su divorcio usted puede presentar la resolución y con eso retira lo que quiera y hace lo que quiera con su vida y se puede volver a casar salir del país y va a ser libre como a la princesa y con esto cerramos las cosas. Muchas gracias. Eligiendo cualquier producto Clorox colaboras con la limpieza y desinfección de escuelas rurales para que los niños puedan estar presentes en las salas de clases y se preparen para el futuro contigo y Clorox junto a la Cruz Roja chilena el presente tiene futuro conoce más en clorox.se yo me casé a los 15 años y ella se metió con mi marido qué ridícula no, usted está entendiendo muy mal qué horrible Mónica hablar tanta tontero nunca me pasó esa plata con un pañal espérate Mónica porque estoy hablando yo, perdón y ella está hablando pura incoherencia de verdad y ustedes siempre se han llevado tan bien estos hermanos discuten por los cuidados de su madre pero una rivalidad entre hermanas no le permite llegar a un acuerdo y pasó muy buenas tardes ahora la sesión doña Mónica sí doña Lucinda y don Marcelo bienvenidos todos buenas tardes ¿cuál es su caso doña Mónica? vengo a exigir pensión de alimento para nuestra madre y nuestra hermana para la mamá y la hermana sí en representación de las dos sí ¿por qué para su mamá y por qué para su hermana? mi mamá le dio una CV el 16 de marzo del año 2023 quedó con tracheotomía salió con una escara de 12 centímetros de ancho por 12 profundidad y mi hermana tiene un cáncer grado 4 terminal o sea las dos están en estado de no poder mantenerse solas las dos las personas ¿ellas dos las cuida usted? las dos las cuido yo ¿están bajo su cuidado? sí ¿hace cuánto? ¿desde marzo del año pasado o desde antes? mire la mamá cayó al hospital en marzo y salió en junio salió el 7 de junio del hospital de ahí Lucinda que es mi hermana se suponía que ella es la que se hizo pasar por cuidadora pero ella tuvo que viajar Iquique en agosto y la cuidó se puede decir de entre comillas un mes porque ella empezó en su trabajo a exigir turnos o sea a hacer turnos 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 iba dos o tres horas diarias yo en marzo me operé de la mano y aún así tuve que salir hacía yo el aseo el almuerzo mi hermana había caído al hospital tenía que estar viendo a la mamá a la hermana y ninguno aportaba algo que decir don Marcelo o doña Lucinda yo buenas tardes señorita Gloria ya en cuanto a eso yo me hice cargo de la mamá porque yo me vine porque la mamá estaba sola en casa estaba con una depresión pero súper mal ella no se estaba cuidando no la llevaban al médico ella tenía una prediabetes en ese entonces cuando yo la tomé a mi cuidado a mi mamá ya en esos dos años se le transformó en diabetes la cual yo la empecé a llevar al médico y la empecé los controles de médico psicóloga psiquiatra quinesiólogo de todo la cual mi mamá ya estaba un poquito mejor anímicamente porque yo me había ido para Valparaíso y ella me pidió que viniera para acá porque estaba solita por ella yo me vine porque antemadre soy hija también la cual el ACV le dio el 16 de marzo de 2023 fue cuando yo la llevaba a la tercera parte de arterial que hayan presión arterial y estaba conmigo ese día la cual yo voy la saco en silla rueda que está súper complicado donde baja y la mamá se me desmaya perdón pero toda esa historia para dónde va porque lo que la señora está diciendo la madre necesita por eso el ACV el ACV le dio ese día le dio ese día y yo estaba con ella yo llamé al SAMU y yo la llevé al hospital Juan de Dios de acuerdo pero esa historia para dónde va porque me imagino que si esto fue en marzo del 23 a esta fecha tenemos un año para contar historia entonces saco en conclusión que su madre efectivamente usted conoce el estado de salud que es complejo que la está cuidando la señora la señora dice necesito ayuda económica de los otros hermanos y eso es lo que yo le pregunto ¿qué opinan ustedes? ya yo quiero saber que ella demuestre en qué gasta la plata ¿qué plata? la plata de la ¿cómo se llama? de la pensión de la mamá ¿cuánto es la pensión? 320 mil pesos más los bonos por hijo que le están dando y la pensión de la hermana ¿y cuánto es la pensión de la hermana? no tengo como 200 mil pesos o sea usted quiere saber en qué gastan la suma de 600 mil pesos para sobrevivir dos personas claro no si totalmente de acuerdo señorita disculpe la mamá saca de pensión 321 mil pesos mi hermana saca 206 mil pesos pero ella tiene un descuento ambas tienen un descuento ¿y en qué gasto la plata yo? tengo todos los vouchers porque mi mamá tenía una escala así y mi mamá la tiene así no pero si lo que yo estoy diciendo es un poquito de sentido común también si estamos hablando que la mamá recibe 300 y la hermana ¿cuánto? 196 200 son 500 mil pesos para sobrevivir dos personas postradas es bastante no mi hermana no está postrada pero mi hermana usa pañales día y noche y la mamá usa pañales ya o sea hay gastos hay medicamentos mantención o sea solo alimentación ya es bastante en cuanto a los pañales yo le dejé todo eso antes de yo lamentablemente irme porque mi hijo se me enfermó más allá de los pañales señora si yo no quiero echar en detalles pero si tenemos nueve paquetes cada tres meses aunque le hubieran dado diez si la mamá recibe aproximadamente 300 mil y la hermana recibe aproximadamente 200 mil en total son 500 mil dividido por dos personas son 250 mil pesos con 250 mil pesos yo no creo que la señora se vaya a Cancún o sea de una farra o se compre brillante o se o se vaya de viaje a la playa todos los fines de semana se tienen que comer estas señoras o no ya volvemos mi hermana saca 206 mil pesos pero ella tiene un descuento ambas tienen un descuento y en qué gasto la plata yo tengo todos los vouchers porque mi mamá tenía una escala así y mi mamá la tiene así no pero si lo que yo estoy diciendo es un poquito de sentido común también si estamos hablando que la mamá recibe 300 y la hermana ¿cuánto? 196 200 son 500 mil pesos para subir dos personas postradas es bastante no mi hermana no está postrada pero mi hermana usa pañales día y noche y la mamá usa pañales o sea hay gastos hay medicamentos mantención o sea solo alimentación ya es bastante en que en cuanto a los pañales yo le dejé todo eso antes de yo lamentablemente irme porque mi hijo se me enfermó más allá de los pañales señoras yo no quiero echar en detalles pero si tenemos nueve paquetes cada tres meses aunque le hubieran dado diez si la mamá recibe aproximadamente 300 mil y la hermana recibe aproximadamente 200 mil en total son 500 mil dividido por dos personas son 250 mil pesos con 250 mil pesos yo no creo que la señora se vaya a Cancún o sea de una farra o se compre brillante o se vaya de viaje a la playa todos los fines de semana tienen que comer estas señoras o no si no si señorita Carmen Gloria disculpe ella tenía bien dicho el cuidado personal de la mamá antes que yo ella cobró marzo abril mayo junio julio agosto dos millones de 100 mil de 100 mil pesos que suponía que si mi hermana en ese entonces mi hermana estaba súper mal era para dar un pie o algo para sepultarla ya sea la mamá o al hermano ella de esa plata me entregó 321 mil pesos y no me entregó boleta de compra de nada el resto de plata yo no sé que ella lo hizo pero eso suman las pensiones recibidas recibidas porque ella recibía la pensión lo mismo que hacía usted seguramente durante ese periodo la señora también comió también vivió porque ella no la cuidaba los gastos de la casa siempre los he hecho yo del año yo los he hecho sola o sea su mamá estaba viviendo en su casa mientras ella cobraba la pensión sí mi mamá vive en la casa de mi hermana que tiene cáncer no se pudieron juntar las dos no se pudieron juntar las dos o sea dejar una arriba y una abajo porque mi hermana tenía cáncer y mi mamá estaba postrada entonces se hizo la pie para tener a la mamá del detalle lo que usted me está diciendo es que durante los meses que la señora Lucinda recibió la pensión ella no gastaba en su madre no y eso suma un millón dos millones cien dos millones cien es así doña Lucinda aparte recibió el extipendio que son treinta y fracción hasta dos meses atrás nunca me pasó esa plata de un pañal puede hablar si usted le pregunta ya no hay que como habla ella y no me deja hablar mire yo cuando yo le entregué toda la plata a ella estaba detestido a mi hermano a Mónica yo estaba detestido a todos los hermanos no espérate Mónica porque estoy hablando yo perdón resulta que yo cuando yo pedí toda esa plata se quedó en el monto que ya hemos dicho que era para la segunda casa de la mamá la cual no no todos teníamos plata yo trabajaba día y noche de guardia y es más simple que me diga qué pasó con el dinero pero nunca yo la plata se la pasé toda ella mentira ¿en qué minuto se la pasó? ¿cuándo se la pasó? yo se la pasé ella se fue en agosto yo ya se la había pasado yo le dije a la señorita asistente social como ella supuestamente le llena a operar el hijo ella se fue y Quique el día anterior ella tomó la cartera se fue se llevó los documentos de la mamá ¿cuándo se la pasó doña Lucinda? yo se la pasé en agosto no, no te la pasé ¿cuándo te fuiste? ¿se la pasó en agosto entonces? una semana antes de irse ya se la pasó entonces no, 321 mil pesos disculpe eso me pasó ¿fue esa la suma que le pasó doña Lucinda? no, yo le pasé el total de toda la plata más los insumos los 2 millones 100 los 2 millones 100 mentira mírame míramelo y dímelo en mi cara sí se los pasé toda la plata por un día que te estés mirando sí ya, está bien se pasé toda la plata no señorita no fue así yo le pasé toda la plata porque la señorita asistente social me mandó a buscar a las dos juntándose la casa de mi hermana y que ella hiciera la entrega te llamó 3 veces te llamé yo y no asististe ¿y qué estaba haciendo yo? apagaste el teléfono no, perdón yo estaba trabajando no cuando yo trabajo de toda la noche ¿quién estaba presente cuando usted hizo la entrega de los 2 millones y fracción? yo ¿usted vio eso? sí mira mi te miro en la cara qué cínico estaba él y estaba en mi mano ¿por qué ocupa esas palabras? de verdad yo no te entiendo no, yo no soy cínico yo aquí vine a decir la verdad y te la voy a decir en tu cara cuando se entregó esa plata ella llegó porque yo hice todo el tema para que te entregaran todos los cargos la mamá a ti dime si estoy mintiendo no, yo lo hice hablé con no, mi hija yo hablé con ella está el Juan por favor di la verdad si estáis diciendo la verdad ya hablé con el Juan hablé con ella afuera de la casa la vero porque entre paréntesis Verónica es mi hermana no está postrada ella tiene cáncer pero si usted la ve es una persona como cualquiera de nosotros es que tú la ves así tú no vives con ella no la ves pero déjame hablar ella sufre de dolor la estoy escuchando ella sufre pero es que hay interrumpir pero la estoy escuchando entonces ese día yo hablé con los hermanos afuera de la casa de mi hermana le dije que lo más sano en el momento era que le dejáramos todo el tema de la plata a ella a cargo de ella porque ella la estaba cuidando entonces ella sabía los gastos que obviamente implicaban que la mamá estuviera postrada los pañales y todo el tema llegó ella si no estaba toda la plata pero estaba pero déjame hablar qué magia qué horrible sí estoy escuchando entregó un cuaderno con muchas boletas de gasto todo el tema y lo que quedaba en la tarjeta ¿y cuánto quedaba? 220 mil pesos 300 mil pesos que le dio ya será verdad que eran 321 mil pesos es que por eso le digo yo no vengo a mentir yo de verdad que yo escuchaba y de las dos se contradicen mucho y ella está hablando de pura incoherencia de verdad yo la quiero mucho es mi hermana a ver qué incoherencia pero siendo justo también la señora falta la verdad en forma grave cuando dijo que había entregado dos millones y fracción y resulta que entregó 220 mil pesos es que realmente espérame un poquito realmente ella entregó un cuaderno con muchos gastos y la diferencia es que faltaba en plata era fácil si lo hubiera dicho así pero no fue lo que dijo entregó boletas sí un cuaderno que yo con boletas a mí me gusta yo lo vi los trajo pero por qué lo trajo y te lo entrego porque yo tengo un comprobante de cada compra yo cuando yo hice todo eso ustedes se dan cuenta que independiente de lo que sea que ya me quedó claro que efectivamente fueron 321 mil pesos lo que entregó y el resto o no estaba o no figuraba o lo había gastado o lo respaldó con boleta como sea no estaba independiente de aquello hoy la situación es que la señora dice que la madre sigue postrada en condición grave que hay que aportar por tanto con la mantención de la madre porque 250 mil pesos evidentemente son una suma reducida para poder solventar todo lo gasto de la mamá y dice entonces quiero que el resto de mis hermanos colaboren con esa mantención totalmente de acuerdo está de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo usted no si yo estoy de acuerdo mire si yo no me niego a darle pensión a la mamá por ningún motivo porque es la mamá a lo que voy yo que ella demuestre con hechos con boletos con boletos y todo eso ahí está ¿por qué? porque resulta que yo cuando yo le pasé todo mire a mí se me perdieron el sueldo de 450 mil pesos en la casa de la mamá cuando yo le dije a ella ese día compré unos remedios particulares y yo le devolví la plata ¿ustedes siempre siempre se han llevado tan bien? no porque hay una rivalidad ¿antes se llevaban peor? no es que yo no tengo conexión con ella ¿cómo? porque yo no tengo mucha conexión con ella porque yo fui internada de los 6 años hasta los 14 años pero eso no es culpa de ella supongo es culpa de la mamá no, no es culpa porque yo soy muy agradecida y yo le agradezco que me hayan internado porque soy la persona que estoy hoy en día todos ¿por qué no lo hicimos cuando se juntaron se hicieron dos reuniones y dijimos que íbamos a ayudar a la mamá? estábamos todos de acuerdo ¿y quién pagó? ¿tú diste un peso? yo di todo a media todas las cosas que compramos las compramos a media a ti te consta hasta el pan que te comías tú yo no me comía ningún pan en la casa lo compraba yo qué horrible es que ella es cínica es cínica nosotros llegamos pactos de plata ¿por qué usted habló de rivalidad doña Lucinda? ¿cuál es la rivalidad? porque lo que usted me dice a usted la mandaron a un hogar y a su hermana no no es algo que dependa de ella yo también fui interna no lo que pasa es que nosotros teníamos un papá alcohólico eso no hay en el caso lo que pasa es que nosotros teníamos un papá alcohólico la mamá fue muy maltratada y optó por internarlo pero ¿qué tiene que ver eso con rivalidad con su hermana? no que cuente ella la rivalidad porque yo no tengo ninguna rivalidad con ella pero usted dijo tengo una rivalidad por eso le empecé a preguntar usted fue la que me dijo eso ya le cuento ya la rivalidad entre ella y yo somos que yo me casé a los 15 años y ella se metió con mi marido ¿qué significa? ¿qué? ella se metió con mi marido cuando yo estaba casada ¿y cuál es la parte chistosa? ¿sabe que me causa risa señorita? no qué ridícula venimos a hablar un tema de la mamá y antes que ella se casara porque ella se embarazó a los 14 años nosotros hicimos un juego y yo solamente di un beso con él y a mí para él no fue un tema entonces no veo al caso que venga a sacar pero para que a usted no haya sido tema no significa que para ella tampoco lo sea claro es que eso es algo que no no y uno tiene que respetar las sensaciones y sentimientos ajenos ah ok si para usted fue un juego entretenido simpático parece que es muy chistoso porque le causa mucha risa a lo mejor para ella fue un acto que le causó dolor y eso es tan lícito como su risa señorita discúlpe no disculpa a su hermana usted se rió de algo que parece que a su hermana no le causó nada de risa si hubiera sido así ella no hubiera abandonado al marido con los hijos eso es otra cosa no usted está entendiendo muy mal ya disculpe entonces no porque yo me desanamore de mi marido y lo deje quiere decir que no me dolió que me puso el gorro cuatro veces son cosas muy distintas señorita no estaban casados da lo mismo éramos niños bueno se sigue riendo de los sentimientos ajenos no y eso si eso es lo que hace tome conciencia de lo que hace que pasa en este psicólogo si resulta que algo que le pasa a usted y que a usted le duele yo considero que es una tontera y me muero de la risa de lo que a usted le duele me estoy riendo de sus sentimientos porque quizás en mi vida y para mí sea una tontera pero si a usted le causa dolor yo debo respetar ¿no es así Pamela? empatía se llama eso empatía descaso valor parece y a veces podemos no entenderlo a veces es algo que para alguien es muy terrible para mí puede no serlo pero tengo que tener la capacidad de entender que para el otro puede ser difícil el gran problema acá Carmen Gloria no es la falta de empatía de un lado ¿de los dos lados? es por todos lados seis hermanos crecen en una situación muy precaria algunos internos otros no sin embargo básicamente yo pude hablar con ellos tres y cada vez que hablaba con ellos yo sentía que estaban acá a contar su historia especialmente la señora Rosilda lo que ellos querían decir si hubo alguien que en algún momento hace que aparezca la mamá en esto es el hermano que está tratando de organizar un poco más esta situación y que es un poquito más ecuánime es un poquito más exacto más mesurado sin embargo hay que destacar que esta mamá mantenía buena relación con sus hijas no así con él no es así esta mamá ni siquiera conoce a sus nietos pero este hijo sigue yendo dos o tres veces a la semana y en eso concuerdan las dos hermanas a ayudar a tomar a esta mamá y moverla ¿por qué no conoce a sus hijos su mamá? no voy a interés pues no voy a interés todavía nunca llegó a mi casa nunca llegó a mi casa nunca tuve una visita de ella a mi casa nunca o sea ahí está la razón de por qué hay tanta dificultad para que los hijos se puedan hacer cargo de ella o sea aparentemente no fue una madre o una imagen de materna potente yo lo tomo por un tema de que ella tuvo muchas familias porque nosotros todos tenemos muchos hijos bueno ella tuvo más feeling con los hijos de mi hermana se los crió a los tres no sé cómo pensaba ella pero a mi casa no llegó nunca y yo para saber de ella yo tenía que llegar a la casa y ustedes dos estuvieron en hogares de menores sí y los otros hermanos no Magali sí bueno Magali se crió con se crió con los tíos con otros de parte de materna doña Magali buenas tardes ¿cómo está usted? buenas tardes señorita muy bien estaba escuchando el debate que tienen se supone que iban a hablar de la mamá no hacer un circo hasta que hace cosas de la hermana pero esa es responsabilidad de ella ahora estamos hablando de su mamá retomamos el tema gracias a la intervención de su hermano nos está contando cuáles son las razones de por qué hay unos hijos que son más cercanos o perdonaron mejor y otros hijos que son más lejanos y doña Lucinda nos acaba de señalar por ejemplo que usted también creció en un hogar o con la perdón en la casa de unos tíos dice yo crecí con mi abuela materna que yo le llamo mamá a ella cuando ella falleció a mí mi mamá me trajo a San Felipe y de ahí a mí me fueron a votar a un internado cuando yo tenía 7 años jamás mi mamá me fue a hacer una visita jamás las monjas a mí me buscaron una familia sustituta para que ellas me sacaran del internado para que ellas me fueran a ver yo traté de acercarme cuando ella estuvo grave en el hospital pero ¿qué pasó? la Mónica mi hermana cuando lo acercamos todo el asunto dijimos todos vamos a comprarle un colchón a mi mamá todos vamos a poner 70 mil pesos ¿qué dije yo? todo transparente no tengo ningún problema en aportar pero todo con transparencia cuando a mí me cobraron los 70 mil pesos yo pedí la boleta el colchón costó 250 mil pesos no 500 mil pesos como Mónica lo dijo después de eso seguí ayudando poco y nada no le voy a decir le llevaba 200 cosas porque no es verdad pero ¿qué pasó? después una discusión con Mónica que me llamó por teléfono y me dijo no te quiero ver nunca más en la casa de mi mamá o si no te voy a sacarte la... no le voy a repetir lo que me dijo de ahí yo tomé la decisión con mis hijos mamá por favor no te vayas más a meter con esa familia aquí no te quieren siempre te han hecho la vida imposible entonces yo le tomé la referencia de mis hijos y yo traté de retirarme de la mejor manera sin insultar a nadie alejarme mejor fue lo mejor porque puros problemas siempre he tenido puros problemas mi mamá siempre ha protegido mucho a Mónica siempre y lo restante siempre lo ha dejado ahí cuando yo asistí a ver a mi mamá yo tenía que preguntar primero si estaba Mónica si estaba Pato si estaba Juan porque si no no podía ir cuando ellos no estaban yo podía ir a visitarla cuando yo estaba ahí llegaba Pato llegaba Juan o cualquiera llegaban saludaban a la mamá y se iban porque yo estaba ahí entonces ese es el dolor que yo tengo yo no tengo apego con mi madre lamentablemente no lo siento de esta manera mi madre fue la mamá de ella que ella me crió pero si usted toma una resolución que uno tiene que apoyar ayudarla lo voy a aceptarlo no tengo ningún problema en eso pero yo con ellos no quiero nada de verdad que no porque a mí me han hecho la vida imposible que soy aquí que soy allá un montón de cosas entonces por eso esa es la versión que yo puedo dar señorita Carmen Gloria yo le agradezco yo le agradezco su versión doña Magali y me gustaría que se quedara en línea para que escucharan lo que estamos conversando y analizando porque quizás les pueda servir para no convertirse en grandes hermanos muy cercanos pero sí para quizás poder entender al otro empatizar con lo que siente el otro y poder respetar también la decisión de otros y eso quiero volver sobre ese tema Pamela porque evidentemente es clarísimo en el corto relato que hemos tenido acá que la relación con la madre y por lo tanto la cercanía con la madre es absolutamente distinta entre un hermano y otro totalmente y está dado porque cada uno de ellos tuvo una vivencia muy diferente de infancia y esa vivencia tan distinta también se vio reflejada en cómo repararon o no repararon el vínculo con esta mamá Mónica también estuvo internada pero dentro de ese proceso ella se queda más tiempo con la mamá y tal como dicen los hermanos esta mamá ayuda a criar a sus hijos y eso Mónica lo reconoce y eso repara un poquito sin embargo para sus hermanos eso implica una sensación de nos dejar una fuera hizo con los hijos de Mónica lo que no hizo con nosotros y genera mucha más distancia entre ellos sin entender que esas son decisiones de la mamá no de ustedes como hermanos si ella eligió ser más cercana con ciertos netos fue la mamá la que tomó esta decisión y no tiene que ver con cómo hayan sido ustedes yo le agradezco su versión doña Magari y me gustaría que se quedara en línea para que escucharan lo que estamos conversando y analizando porque quizás les pueda servir para no convertirse en grandes hermanos muy cercanos pero sí para quizás poder entender al otro empatizar con lo que siente el otro y poder respetar también la decisión de otros y eso quiero volver sobre ese tema Pamela porque evidentemente es clarísimo en el corto relato que hemos tenido acá que la relación con la madre y por lo tanto la cercanía con la madre es absolutamente distinta entre un hermano y otro totalmente y está dado porque cada uno de ellos tuvo una evidencia muy diferente de infancia y esa vivencia tan distinta también se vio reflejada en cómo repararon o no repararon el vínculo con esta mamá Mónica también estuvo internada pero dentro de ese proceso ella se queda más tiempo con la mamá y tal como dicen los hermanos esta mamá ayuda a criar a sus hijos y eso Mónica lo reconoce y eso repara un poquito sin embargo para sus hermanos eso implica una sensación de nos dejar una fuera hizo con los hijos de Mónica lo que no hizo con nosotros y genera mucha más distancia entre ellos sin entender que esas son decisiones de la mamá no de ustedes como hermanos si ella eligió ser más cercana con ciertos netos fue la mamá la que tomó esta decisión y no tiene que ver con cómo hayan sido ustedes como hermanos pero por otro lado doña Mónica también tiene que entender que en esta historia distinta a la de ella que tienen los hermanos en esta relación distinta a la de ella que tienen los hermanos uno no le puede pedir a nadie lo imposible uno puede pedirle a esos nietos que quieran de la misma forma a esta abuela que los hijos de ella por ejemplo totalmente uno tiene que entender que cada uno tuvo una relación distinta forjaron vínculos distintos y situaciones distintas y por eso que el gran problema siempre está entre Mónica y Lucilda porque son las dos que refieren ser las más entregadas a esta mamá porque Lucilda también refiere que ella fue muy entregada a su mamá claro doña Magali decide dar dos pasos para atrás y decir yo no estoy de esta historia y don Marcelo hizo lo mismo o sea yo bueno no quisiera verme no tengo no cumplo más que con mi deber y cumple con y cumple con ir cuando lo llaman va un par de veces a la semana a ayudar físicamente y se mantiene al margen pero como hay dos hermanas tratando de buscar exactamente el mismo lugar en esta relación empieza a quedarle con porque las dos están buscando ser la más cercana la que más la ha cuidado la que más la ha ayudado y terminan discutiendo sin entender que el objetivo debería ser el mismo cuidar a esta mamá ¿no? lo que pasa es que yo no tengo rivalidad con ella yo lo pasado mío en lo pasado y nada que ver acá yo vengo por el asunto de la mamá si yo me fui el 8 de agosto fue netamente porque mi hijo está enfermo y yo y hija también soy madre yo está entre la espada y la pared porque yo no quería abandonar a la mamá pero no está en cuestionamiento que usted la cuide o no la cuide doña Mónica nunca ha reclamado en esta audiencia por lo menos respecto a que yo no quiero cuidarla que los demás no la cuidan ella lo único que ha dicho en esta audiencia con respecto a su madre es que 250 mil pesos no le alcanza eso es todo lo que ha dicho nada más no está diciendo que quiere que usted la cuide no si yo no tengo en estos momentos cuando yo me fui el 8 de agosto yo estoy sin trabajo a mí me mantiene mi hija en estos momentos estos 8 meses yo no podía trabajar porque yo le hice una promesa a la mamá y la cumplí de sacar mi cuarto medio cual yo vine en octubre intenté de verla y Mónica me cerró las puertas no me negó me negó entrar a ver a mi madre y ella quien es ella o sea es así disculpe ella no habló conmigo mandó a mi hermano intermediario para poder que ella entrara a la casa mi hermana que tiene cáncer no dijo ella que no mentira laverro dijo que sí pero que te dije yo tú me dijiste que prefería ir que no fuera Lucinda yo te dije que yo no la quería ver exacto pero perfectamente me podía ir a la casa la vuelta para llegar a donde mismo lo que pasa es que hay un tema mire un tema bien fundamental yo a ella le agradezco mucho todo el cuidado que le da la mamá porque es muy bueno es muy bueno con ella la mamá ha mejorado 100% desde que ella se enfermó hasta ahora el cuidado yo no tengo nada que decir de eso el único tema es que ella es muy aprehensiva con todo este tema ella quiere todo sacarle un beneficio y muchas veces no se puede desolver de repente hay que ceder un poquito para poder tener algo y ella eso es lo que no quiere ceder ella quiere atrapar y no ceder ¿qué quiere que sea? llevo un año cuidando a mi mamá sin percibir un peso de ustedes no es un año no es un año porque yo me fui el 8 de agosto y cuando yo trabajaba de guardia ¿qué hacía yo? yo venía del trabajo y me quedaba con la mamá cuando la mamá dormía yo volvía a dormir ¿la situación que debe estar viviendo ella ahora? por eso pero la diferencia que ella no estaba voy a aclarar dos cosas aquí mi mamá con mi hermano cuando él se casó yo fui con mi mamá a dejarte muebles mi mamá te compró cuando estabas con la Carolina ¿a mí? sí en los departamentos ¿qué muebles mija? unos sillones pero si yo vivía con mi suegro ¿pero por qué se sacan eso en cara sino que la mamá ya ha hecho en razón estamos hablando de la mamá es que está hablando de la mamá después cuando te fuiste y la mamá te cuidó señorita señora las mamás hacemos esas cosas por los hijos punto es que es malagracio y los hijos hacemos cosas por las mamás y por los hermanos sin esperar nada las relaciones familiares no son una suerte de planilla de Excel en donde yo te voy dando y en base a eso yo recibo por este lado y eso va a hacer que yo merezca más cuando uno hace algo como familia lo hace porque quiere y punto y lo hace sin importar lo que haga el de al lado uno de los grandes problemas que están teniendo acá es que ustedes no quieren entender que crecieron de manera distinta que funcionan de manera distinta que ven el mundo de manera distinta y que en base a eso cada uno debería centrarse en cómo puede aportar en lugar de estar mirando como no está aportando o aporta menos o de otra manera al del lado son diferentes si no van a actuar como hermanos para llevarse bien ¿para qué actúan como hermanos para llevarse mal? yo entiendo Mónica que el esfuerzo que está haciendo es harto y agradezco mucho que don Marcelo lo vea porque eso habla muy bien de don Marcelo insisto la mesura en él es algo que se valora mucho se nota que él ha sanado y eso se valora y se agradece sin embargo en el caso de Mónica usted está cuidando a su mamá porque usted decidió cuidarla usted decidió quedarse con su hermana y me parece maravilloso una cosa es pedir ayuda por supuesto que si hay hermanos que pueden hacerse cargo y estar sería increíble pero si hay algunos que emocionalmente no han sanado y no pueden hacer ese trabajo porque su historia de vida fue distinta a la de usted eso se respeta muchas gracias Pamela la conversación con Pamela la intervención de ella el análisis que hace y y lo que finalmente concluye y le sugiere a ustedes su consejo de vida yo creo bajo mi perspectiva bajo lo que puedo observar sin duda que entre ustedes don Marcelo debe ser quien más disfruta su propia vida y más feliz está a pesar de las diferencias ustedes siguen viviendo en el pasado sacándose en cara cosas que ocurrieron hace 30 años atrás 20 años atrás que mi mamá fue que mi mamá te dijo que no sé qué que no sé que el pololo que el ex marido están en una tormenta que no causa ningún beneficio en la propia vida de ustedes insulta al otro daña al otro denigra al otro pero a ustedes no les hace bien a ninguno no voy a seguir analizando el tema porque finalmente uno decide la vida que quiere tener pero hay una obligación legal en este caso y para eso siendo como mediadora entre ustedes hay 250 mil pesos per cápita entre su mamá y su hermana que usted puede gastar como quiera sin rendirle cuentas a nadie porque más que mal es el dinero que ellos reciben y que usted administra pero todo lo que usted quiere por sobre esa suma de dinero para que sus hermanos cooperen si tendría que rendir una cuenta por ejemplo es que no me alcanza con los 250 porque yo necesito 100 más para estoy inventando pagarle a una persona para que cuide a ratos a mis hermanas a mi mamá o porque me hace falta 150 más para realmente comprar todos los alimentos que yo necesito o todos los pañales que necesito etcétera entonces es importante que sobre esa suma si les rinda una cuenta a sus hermanos si les dé una información que les permita a ellos tener un respaldo de la forma en que se administra la colaboración que usted le está pidiendo a ellos es razonable en esas condiciones ¿cuánto es lo que los hermanos podrían aportar? ¿cuánto sería lo que usted más o menos cree que puede necesitar por sobre esa suma? Mire señorita yo viendo escuchando todo lo que hablaron yo sé que están mintiendo hermana ya no voy a seguir al caso yo necesito un día para mí o dos días para yo poder descansar porque llevo así una mochila en mi espalda más que dinero entonces necesita o pagarle a una persona que esté uno o dos días o que uno de sus hermanos la reemplace uno o dos días claro que ellos reemplacen alguno de ustedes podría reemplazar tenemos a doña Magali también en el teléfono yo no tengo ningún problema así que yo tengo cinco días libres si quiere me quedo dos días con mi mamá todo el día no tengo ningún problema o sea usted podría reemplazar esos dos días ningún problema esto solucionamos problemas estamos de acuerdo sí les recuerdo que doña Mónica está ya como tutora de la madre eso quiere decir que ya ya tiene la facultad a punto falta trámite para tener la facultad de demandar a los otros hermanos por pensión de alimentos si es que fuera necesario o si es que ella lo considera pertinente algunos de los otros hermanos que tenemos en conexión doña Magali y doña Lucinda que está acá tienen la intención de colaborar voluntariamente con pensión de alimentos para la mamá no tengo ningún problema señorita yo en cooperarle y alguna suma en especial que podamos indicar mire yo le podría dar 30 mil pesos porque yo pago arriendo estoy ayudando a mi nieto en la universidad que entra este año pero si le puedo darle 30 mil pesos ya más no puedo doña Lucinda mire yo le puedo dar si yo le puedo dar a mamá ¿cuánto? 50 mil pesos porque es la mamá a mí también además tengo con 50 ya y mi hermano Juan también yo creo que está capacitado para dar 50 perfecto pues perfecto entonces terminamos esta reunión con el acuerdo de que doña Magali aportará 30 mil pesos mensuales don Marcelo doña Lucinda y don Juan 50 mil pesos mensuales que se depositarán en la cuenta que indique doña Mónica y que además don Marcelo se compromete a dos días a la semana a coordinar con usted a cuidar a su madre para que usted pueda descansar y con esto se repite